TVO Informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone. Arturo Pratt 610, San Vicente. Tras la denuncia del robo de animales efectuada en la subcomensaría Mostazal, en el día 29 de noviembre del año 2022, Carabineros realizó diversas diligencias para dar con el paradero de los animales, liberando este miércoles recuperar 11 loros de diferentes especies y dos pudú, los cuales fueron entregados a su dueño. El día de ayer en horas de la mañana, Carabineros de esta unidad recepciona una denuncia de robo por animales silvestres, el cual el día de hoy, realizando un patrullaje preventivo por diferentes sectores de esta comuna, Carabineros logra divisar una persona que transportaba estos tipos de animales. Al ser fiscalizado, esta persona se da a la fuga de Carabineros, logrando la recuperación de 11 loros de diferentes especies y dos siervos de tipo pudú. De este procedimiento, dimos cuenta a la Fiscalía Local de Graneros, el cual se dispuso la entrega de las diferentes especies animales a su respectivo dueño. TVO Informa es una presentación de F&L Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite. Ven a F&L Bridgestone. Arturo Prat 610, San Vicente. 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 Arturo Prat 610, San Vicente.